otros capítulos en materia judicial. Pues tendrían que reversar las resoluciones, con lo cual, pues, ahí hay más elementos para una demanda de Thomas Gregg, que es lo que el doctor José Antonio Salazar quería evitar. Y cuando él dice, yo quiero resolver todos estos problemas, recuerde que la Procuraduría precisamente estaba investigando, primero, el hecho de que no se hubiera adjudicado la licitación, y adicionalmente, el tema de la urgencia manifiesta. Entonces, cuando él emite tres resoluciones, una, cancelando la urgencia manifiesta, dos, revocando la resolución que había suspendido o que había declarado la desierta, y tercero, adjudicando, pues, él lo que decide es, con estas tres decisiones, yo clausuro el problema. Jurídicamente, tendría uno la opinión de que, efectivamente, él se inmola para resolver el problema. Porque lo que sí es, y yo creo que nadie duda de lo que voy a decir, es que es una persona muy valiente, porque él sabía que se iba a enfrentar a la ira del señor presidente, como efectivamente se enfrentó con el trino que emitió el presidente. Yo tengo dudas sobre si evidente o efectivamente...